Música Un momento que me estoy depilando las cejas Que bueno que está ahí Que suerte, que suerte A su orden Busca llena Mucho gusto Anda, yo lo había visto en revistas nada más Así dicen Ritmo social, yo salgo Bueno, yo salgo, no Yo salgo, yo salgo, salgo a repartirla Pero salgo, el Figue salida Usted conoce a Archie López ¿Y quién no conoce ese gran productor, cineasta, Archie López? Gran amigo ¿Productor de las lotomanes? Ah, sí, sí Yo lo he visto en el periodo ¿Por qué Germán Zan no quiere saber de él? Siempre que son peliculuchas lo que él hace Sí, no, pero de ninguno Bueno, pero ese no es también Miren, yo me alegro de encontrarlo en su casa Porque Archie lo necesita usted de urgencia Para que le haga un papel En una película que ha tenido un himno inconveniente Y el único que lo da es Bueno, perdón, va a tener que llamar a mi agencia publicitaria Pues yo no puedo así Tiene que llamar a mi manager que vive en Miami Para ver si puede Porque yo tengo mucho compromiso Bueno, pues yo vengo después Pero hablemos Si usted quiere yo se lo digo Él lo necesita de urgencia Porque usted que le da el papel ese de... Así dice A lo mejor la vida de Rubirosa, seguro Señor director Sí, estoy ahora mismo hablando con Boca Llena Sí, no, sí Ese nombrecito pesa en este país Sí ¿El de Archie? No, el de Boca Llena Sí Ay, qué bueno No, no, no Porque ya yo la tenía aquí a Boca Llena ¿Cómo la tenía? Sí, qué bueno Ajá Pero yo se lo hago barato Está bien Yo lo hago por la comida del día Sí, sí, no Lo que pasa es que él tiene una escena De un cocodrilo Y se le había perdido la máscara Pero ya apareció Gracias ¡Ey, ey, ey, ey!